hola bienvenidos una vez más a mi canal les traigo la revisión de este estampador el estampador de bomb pretty uno de los estampadores de bomb pretty como ven viene aquí empacadito en su bolsita viene tapado eso me gusta porque entonces así no se maltrata la gomita ven es totalmente cristalino y entonces eso nos ayuda para tener mayor visibilidad a la hora de estampar me gusta bastante la forma que tiene es bastante cómodo y me gusta que venga con su tapa porque así al nosotros guardarlo o mandarlo ahí en alguna carterita o algo así no se nos va a dañar no se nos va a rayar y trae su scraper y como saben a mí no me gustan mucho los blanditos pero este lo vamos a probar y vamos a ver qué tal vamos a probarlo con esta plaquita que es una plaquita china que la compré en abón y con esos esmaltes que son económicos pero son unos esmaltes muy buenos para estampar vamos a probar con este amarillo y vamos a ver qué tal vamos a probar con esta fresita vamos a raspar con el scraper que trae vamos a levantar levanta perfectamente bien y ahora vamos a estampar para ver qué tal y excelente recuerden siempre limpiar así con un pedacito de cinta adhesiva nunca con acetona por favor nunca como diría mi amiga victoria no cometamos un sellicidio y no los dañemos con acetona nunca vamos ahora con esta estrellita vamos a continuar aquí con esta que tiene las líneas un poco delgaditas a ver qué tal y funciona perfectamente bien como ven está excelente a pesar de que ésta es una plaquita un común levanta muy muy bien y el sello está perfectamente bien también quedan las imágenes excelentemente hermosas como pueden ver ahora voy a probar con esta que tiene las imágenes más profundas es una plaquita muy linda vamos a hacer un perrito púrpura y como ven aquí ha quedado mi perrito púrpura perfectamente y vean qué belleza excelente me está convenciendo muchísimo este sello me gusta bastante les dejaré todos los links y toda la información en la cajita aquí levantamos estas florcitas y también perfecto y limpiar solo con cinta voy a probar con este de mí así que son unos esmaltes muy muy buenos para estampar son esmaltes comunes pero funcionan perfectamente para estampar y vamos a levantar esta casita vean qué hermosa se me antojo hacer una manicura con esta placa la haré la haré claro que sí ahora vamos a levantar este duende citó esta muñequita que tiene aquí ven está hermosa me encanta sí creo que haría una manicura con esta placa porque me encanta ven que el agarre que tiene es bastante bueno porque es chiquitito no como este otro que es más grandotote y que es delicioso para estampar pero es un poco incómodo por lo grande que es entonces vean en comparación y me encanta la verdad que me ha gustado mucho aquí está todas las las imágenes que levantamos hasta esa que quedó con líneas muy finas quedó bastante bien todas han quedado perfectamente bien y me encanta que tiene su tapita para protegerlo porque a mí todo se me rompe porque yo los tiro por aquí los tiro por allá y se dañan así que espero que les haya gustado mucho gracias